¡Qué amigos, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Ima del Japón y bienvenidos a un video de allá. Sé que no se ve nada. Dice, Japón, ¿qué pedo? ¿Se ve oscuro? ¿Qué chingados de jugar o qué vas a hacer? Bueno, raza, les quiero mostrar. Esto me lo pasaron por ahí de hace como dos años, cuando empecé este proyecto, inclusive antes. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, esta es una película interactiva. Hay muchas películas de este tipo ya, inclusive algunas se venden en Steam, en donde tú tienes que tomar decisiones y en base a esas decisiones se va formando la película, que creo que es bastante, bastante entretenida y bastante divertida. Las historias causan acá conmoción, el corazón y la madre, entonces bueno, te ponen acá triste, feliz, etcétera. Bueno, esta está en inglés. Más o menos se entiende qué es lo que pasa. Se llama The Outbreak y es de zombies. Entonces tienes que sobrevivir a los zombies tomando decisiones acá bien cabronas, a ver si sobrevives o no, dejando familiares. Es todo una pinche aventura muy chingona. Yo he jugado los primeros capítulos, pero ya no me acuerdo. Los jugué hace muchísimo y dije, bueno, ¿por qué no se los presento la raza? A ver si lo quieren jugar. El link está en la descripción. Es de flash, es totalmente interactivo. Ustedes llegan, juegan, no necesitan mucho pedo y a ver cómo les va sobreviviendo La Outbreak. Así que vamos a darle play. Les digo, está en inglés, es lo único malo. No tiene subtítulos, es un poco difícil de entenderle, pero con las imágenes sabes que se lo está llevando la chinga, así que no necesitas ver, entender mucho para saber que algo está mal. También la calidad no está así tan chingona porque es flash, ¿verdad? Dice que quiere que cheque para un... pide primeros auxilios. Que cheque en el baño o algo así. O sea, el güey quiere matar a ese cabrón porque sabe que ya está infectado. Ah, dice que no lo mordieron, que tiene una herida, pero está cubierta en la... Está cubierto con herida de ellos. Ay, güey. Pues es la herida, realmente no lo mordieron, así como se trató de salvarlo. No danger to us right now, ok? O sea, la vieja quiere encerrarse, pero este güey quiere irse para ir por ayuda. O sea, la vieja quiere encerrarse, pero este güey quiere irse para ir por ayuda. Porque con todos los días de un carro. Dice que si te vas, que no te olvides de todos los demás. Pues obviamente el güey no puede ir solo, güey. O sea, si lo dejas solo, se lo va a llevar la chingada. Yo la verdad me iría. Encerrarte en una casa no está cool. A mí mejor salir a buscar a alguien, buscar, no sé, suministros o algo, ¿no? ¿Para qué chingados te quedas ahí? El intestino de la... ¿Qué pedo? No mames, morí. ¿Cómo que morí? ¿Es neta? Malas decisiones. Bueno, cuando te pase eso, lo que puedes hacer es saltarte a donde están las decisiones. Ok, vamos a saltarnos a donde están las decisiones. Ahí está. A ver, vamos a salvarlo. Yo creo que salvarlo es una buena decisión. Y luego me voy a quedar, güey. Si se va a morir aquel, güey, pues que se muere el solo, ¿no? O sea que yo hubiera muerto. No hubiera sobrevido nada el pinche apocalipsis. What the fuck, güey. Se le pasó lo mismo. Estaba destinado a romperse su mano. Verde, güey. No, pues necesitamos... Yo creo que primero... No sé, güey. No, pues madera, ¿no? Eso te lo enseñan en Kino. Ta, ta, ta. Ok, él les dijo que empujaran el librero en frente de la ventana para tapar. Pero pues sí, madera. Y ahora las puertas interiores, ¿no? Sería lo primero. Muebles, gabinetes de cocina. Verde, güey. Ok, otra mala decisión. Ahora va el tuntún. Y se levantó el otro, güey. Ah, se levantó para detenerlo. O sea... O sea, si al vato no lo salvas... Te chingan. Vamos bajo las escaleras, güey. Que nos aparezca el pinche chamuco. Pero hay que esconderse. Ándale, pendeja. No sabía que se iba a caer. ¿Cómo madre va a saber que hay un... Un abuelo violador. Póngale en la cabeza, puños en la cabeza. Te lo has enseñado toda tu vida, güey. Verga, déjala, güey. Hay que salvarla, güey. Hay que ser la de héroe. Pequeño detalle y he muerto. No, no, ¿neta? Ok, vamos de nuevo. Este... A ver. Supongo que después moriré, ¿no? Stay here. Ok. Y después... Madera. Ya morí. Si ven, el vato no nos salvó, güey. Ok. Va. Chale. Salvarlo. Y de ahí, este... Quedarse es la buena decisión. Y de aquí es... A ver, empujar los muebles. ¿Qué pasa si empujamos los muebles? Sí, yo creo que sí. Esa es una buena decisión porque es como que lo más rápido, ¿no? Lo más fácil. Este güey se le va a llevar la chingada por andarse desomando ahí. No, qué pedo... Ah, le entró la valentía, don idiota. Oh, qué pedo, güey. ¿Qué pedo con Sammy Sosa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, da igual, creo, aquí. No más que la diferencia es que ves por qué los güeyes entraron. Sí. Ok. ¿Saben qué, güey? Vámonos para atrás, güey. Yo creo que ir hacia allá abajo a encerrar no es buena idea, entonces. Verga, güey. Yo no sobreviviría en ese... Me siento triste, raza, porque no llegaría a ningún pinche lado si los zombies aparecen en mi casa. Estaría empinao. This way no se ve nada, güey. Está todo oscuro. Si yo los veo a los pinches zombies, ¿por qué ellos no, güey? ¿Estás escuchando vosotros? ¿Verdad? ¿Yo estás? ¿Sí? ¡Sí! ¿io pene? Salvarlo. Ah, estilo. Stay, ajá. Ah, da igual, güey, esto. O sea, ya se muere todo mundo. O sea, entonces afuera no es... O sea, tienes que ir acá Y tienes que dejarla, güey O sea, hiciste todo lo posible por no dejar A la fin chamaca, pero ni pedo, güey Ahí te ve, Ruka Yo ya vi el futuro, no te preocupes Como quiera, ibas a valer, madre Ven, si no le hubiera puesto A agarrar madera Ay, güey, la niña del aro, qué pedo Si no le hubiera puesto a agarrar madera No hubiera sobrevivido ahí, no hubiera madera Para pegarle al otro güey, me hubiera mordido Y mira, ahí ya te llevas la lámpara Y ahora sí ya puedes ver a los güeyes Ok, correr a los Verde, correr al bosque Agarrar la dirba y correr a la calle Es que, ¿y si no prende, güey? A ver, vamos a calar la madre Suponiendo que prenda Pues se ve nueva, ¿no? Se ve dos, dos, güey Ok, pero cuando Si estás puñetas para prender una moto Pues no va a prender nunca, güey No, no, no ¡A la verba! ¡Taco de madre este perro! ¡Juéguenlo! Ok, ok Vamos a salvarlo Vamos a A quedarnos Agarrar madera Ir abajo Dejar a la vieja Y vámonos a la calle, pues Está buena la cenita, güey Digo, ya sé que van a decir pinches actores balines Pero está chingona la interacción con la película Ahora esto es bueno Madre, ahí viene un pinche zombie on fire No haga ruido Que ahí viene, pendejo Que vayas, chaqueto Aparte está buena Y está buena Hemos sobrevivido al Outbreak Y sí A la primera, ¿no? Ok Bueno, raza Pues esta pequeña interacción Se me hizo muy divertido Yo me acordaba de ella Me acordé hace un par de semanas Y dije Se la voy a mostrar Porque estoy seguro De que no muchos la han visto Está padre Y les digo Así hay varias Varias peliculillas interactivas Que están subiendo Que están en Steam Y bueno Obviamente tienen actores Cada vez tienen actores más importantes Si tú decides Y en base a eso Se arma un desmadre total Creo que hay más de estas Déjenme buscarlas Y las voy a subir Porque además son súper interesantes Así que bueno, racita Ya saben El link está en la descripción Si lo quieren probar Yo soy Mimbal Capón Y nos vemos en otro video Hasta luego, raza Ya sabemos que para los zombies No vengan conmigo Porque van a valer cabeza